¡Gracias! 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 No compren nada por la calle A cualquiera le meten una línea ¿Qué va? Muchachos Abre los ojos Mételo Mételo Mete al personaje en el congelador Sé que tú eres ladino Y eso me causa dolor Ponte un traje de pingüino Quedó para el refrigerador Mételo Mételo Mete al personaje en el congelador Tony te equivocaste Te equivocaste de veras Viste lo de oso que lo mete en la nevera Mételo Mételo Mete al personaje en el congelador Dicen, dicen que diciendo No digas lo que diré Y dile a quien te lo dijo Que jamás yo lo diré Mételo Mételo ¿Y qué yo dije? Mételo Bueno, yo sé que hasta ahora 93.3 de la FM de Cuba Con tremendo pasillo Dándole la bienvenida al 2000 No te vayas de nosotros You are listening to FM4 La Bumdeluxe Already through one hour of the Cuban special By our friend, Mr. Hagenkant And we've got one more hour Mételo Mételo Miranda Lam nahmen Mételo Ex Mételo Am Mételo Or ¡Gracias! 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 La salsa que acompañó a todo el público bailador durante el año 1999, los grandes éxitos de Cubita la Bella, sonando en Radio Ciudad de La Habana, ahora mismo. ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Gracias! 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 La chiquita 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 La chiquita